Música Hola que tal amigos Aquí soy Miguel Astral Comentado Nuevo Seguimos con el modo historia de este Gears of War 4 Y pues bueno vamos a proseguir Con el acto 2 capítulo 2 Equipado Y pues bueno vamos a ver que tal Por acá nos habíamos quedado anteriormente Por acá vamos a escoger Algunas armas Ok vamos a ver Que arma es esta La retro La lancer normal Estas a ver Creo que estoy bien Sniper creo que no estaría nada mal Y creo que nada más de eso Ok oh Ok ok Por lo visto No se si habrán visto la cinemática anteriormente Ya que la cinemática como que están mezcladas Deberían ir Conforme vayamos Acabando cierto capítulo Como que están mezcladas No se si me entiendan un poquito por ahí Pero bueno Cada cinemática Del comienzo de un capítulo Pues está al final del anterior Así lo estaré subiendo Bueno vamos a ver Oh 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 Tan rápido Tan rápido está el desastre Ok Veamos Aquí se está agarrando a putazos Prácticamente ¿Al camión? ¿Dónde está el camión? Oh Está hasta abajo Bueno no está tan lejos Digo yo Créeme No se escaparán tan fáciles de ver Oh 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 Lo acababa de arreglar Está bien cambio de planes Acabe con ese alcohol Oh lul Lul Eso si no me lo sabía Que Que podía destruir las cosas Que A los motores A ver Granaditas Hagan Lo suyo Está muy movido Este Gears La verdad No nos No nos dejan Resperar Que digamos Por mucho tiempo Imagínense Cruzarlo En 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 locura A ver ¿Qué está pasando? Volvió A ver No tienen A donde ir ¿A donde carajos va? What the fuck Demonios Demonios Si es que nos quieren ver Morir A ver Veamos ¿Por dónde me pongo? A ver ¿Qué es esto? Oh Un coleccionable A ver Si luego Hay una pequeña guía Por ahí No estaría mal Aunque pues Creo que ya Hay un montón De guías Suelo Hacerlo igual Aunque por ahí Pues no he hecho Ninguna Ya tiene tiempo Que no hago una Es que pues Suelo Suelo la verdad Ahorita Le expliqué Dejemos Destruyamos Esto Demonios Directo A la cara ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Canija? ¿Estaba muerto? ¿Muerta? Ahí está Uy Mierda Bueno Mierda Entonces La coalición Sigue persiguiéndonos Tu camión acaba de explotar Y la casa está ardiendo ¿Hay un plan B? Sí Hay un plan B Pero está en el sótano Tomemos municiones Y salgamos de aquí Demonios Creo que de los pesados Porque No le bajamos Nada Vamos Abajo Que vamos a llevar La metralladora Ligera Bueno yo le digo Sí Porque ya estoy acostumbrado Por ahí De Batipel Yo les Suelo mezclar A veces Los nombres De las armas Típico de mí Debemos llegar Al sótano Que mueran canijos Me siento como Rambo Ok ya no Ya no Bueno ahorita sí Oh Vámonos Agarrá munición Uy no 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 Ya no me va a dar tiempo Agarrá munición Oh demonios Casi peto ahí Por poco De hecho sí Por poco Por acá ¿Qué estamos haciendo? No hay salida Ya no Alú Tiene su secreto Es este marco En la casa A ver Lancer Aquí tenemos otro Otro coleccionable Así lo que yo le iba Comentado amigos Hace ratito Sobre los coleccionables Que suelo hacer guías Pero Últimamente No he estado jugando Tanto Que digamos Suelo Anteriormente Por ahí No sé si Para los que me han seguido Anteriormente Las campañas de Halo Cuando Mientras voy Cruzaron las campañas Ya que Pues me lo sé De memoria Casi casi En Halo Pues son cráneos No son coleccionables Suelo buscarlo Mientras Pues Si cruzaron la campaña ¿No? Y ya no suelo hacer Pues estas guías Aunque pues No estaría mal Hacer una pequeña guía Ya de este Giggs Ok Vámonos A ver A ver Me pauso tantito Me rasco la nariz Que me dio una pequeña picazón Oh What the fuck ¿Qué es eso? Oh ¿Qué es esto? Aquí hacía Lo suyo Marcus Ok Municiones Creo Estoy lleno Escopeta Creo que estoy bien Aunque pues Creo que Lo voy a cambiar Puta madre Puta madre La cual no La cual no es Ok Que bueno Agarré Que agarré La La lanza Porque pues Creo que Si no va a estar sirviendo mucho A ver Vamos pastores Estos divis Vamos Marcus Tira esa granada Uy Casi latino Si latino Casi latina Esto es todo Marcus A ver Vamos A ver Creo que aquí hay municiones Demonios Oh What the fuck A ver Déjame 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 Escondo Cállate Cállate Oh Demonios Oh A ver Estopetas Oh A ver Si no me ejecutan O algo así Por el sitio No Uy Ok Vamos Vamos Uy Vamos a matar Este Canijo Robot Aéreo Hay otro Demonios ¿Dónde está? Bien 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 Muy bien A través del invernadero Papá ¿A dónde mierda vamos? Al granero ¿Y dónde está eso? Ah Al otro lado de la finca Ok Granaditas Qué bueno que andamos explorando un poquito Está grande la casa Parece una mansión prácticamente Ah Veamos Creo que lleva yo cacahuate los tomates Tomates Un chibi muerto 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 Otro condor ¿Qué carajos hicieron? Buena historia papá No tenemos ni idea Un chibi muerto Un chibi muerto Disparo eso A ver si caen O algo Si explotan O tal vez Descubra un bug Jaja Tira Aprovecha el bug Jaja Otro pastor muerto Se acerca un carguero Veamos Bien bien Uy viene de los pesados Vamooos Uy Así que baja el canijo Muerte Que locos Robots Autosuicidas Seguimos Chona con Marcos Una retro No no Yo la quedo Retro Sigue el camino Uy Viento Uy Uy Un árbol Quebrado Y esto se va A descontrolar Amigos Ahí viene una llamarada Vuelvan todos Al invernadero Ya No El cobertizo De los barriles Es más seguro Ya casi estamos Corran Corran Run Muy bien Todos adentro Oye Agarre el otro lado Más de estos ¿En serio? ¿Roylit? Chingado Divis Chingado Pastor A ver Muérete 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 Bien 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 Ese era el último Uy Primero visto partes Y ahora esto Papá La llamarada No cede Debemos irnos No Nos quedaremos aquí Hasta que pase Pero este edificio Es un poco De madera Resistirá ¿Estás seguro hermano? Resistirá Mierda ¿Estás seguro? Demonios WTF ¿Estás seguro? 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 ¡Ah! Ni una maldita palabra. ¡Oh! ¡Nice! Parece que hubo un accidente. ¿Cómo podemos ayudar? ¡Mira eso! ¡Llegaron los bomberos! WTF ¡Lul! 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 Bueno, seguimos. Por aquí unos cadáveres. Unos divis. Si me ayudan, no me chiveo. Y toda una mujer, vean. En lugar que me ayude Marcos o el chingado negro me ayuda la mujer. WTF. Que lógica del juego. O tal vez porque era la más cercana, ¿no? No sé. Jajaja. What? No lo vi. Yo quería verlo bien. Wow. ¡Vamos! Jajaja. Ah. ok vamos a ver que lleve la sniper, si esta aqui es por algo supongo ahi vienen mas ok ah son de estos bolitas oh si pueden subir ah aqui si hay ok bien 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 oh que demonios que demonios fue eso me saque de onda no tiene escudo oh demonios A ver si nos petamos todos acá A ver Denme un chance ¡Oh! ¡Lul! ¿Quieron eso? ¡Bien! A ver Deja vuelos Unos cráneos por acá Bueno, no son cráneos en sí Bueno, cráneos de arroba Pues somate, somate Y no le di bien Bueno, ya cayó muerto El otro no está Me gusta la mira ¿Cómo se ve la mira? Muy HD A ver, somate, somate Divi, divi ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡No! Estoy bien feo de En precisión A ver, somate Somate Ahí está ¡Vámonos! ¡Uh! Tenemos un bastón Entendido Bien, bien, bien. Toma, canijo. Oh, oh, demonios. Más. Oh, ya no tengo. Bien, demonios. Somate. Creo que es más rápido matarlos con la lanza. Muérete, canijo. No. Oh. ¿Que no íbamos a un granero? Y así es. Están las dos cosas juntas. Ok, seguimos, seguimos. ¿Esta es la hacienda de tu familia, Marcos? No. Era de la familia de mi última esposa. What? A mamá le encantaba este lugar. Qué bueno que no lo que hace. Ya somos dos. Un carrito. Lul. Un suro. Oh, más cóndoros. Creo. Te diviertes, James. Claro, porque... ¿Tú no? Oh, siempre es un placer verte. Siempre se llevan así ustedes. Tienden a gritar más. Sí, eh... Veamos. Ok. Bueno, por lo visto, amigos, esto ya viene siendo el acto 2, capítulo 3, plan B. Ya decía yo que se estaba haciendo muy largo este capítulo. Suelen durar entre 15 y 20 minutos. Bueno, este duró un poquito más de 20. Eh... Bueno, amigos, lo vamos a hacer por acá. Eh... Aquí su amigo Laster se va despidiendo. Que estén lo mejor. Eh... Bueno, nos estamos viendo el siguiente capítulo de Gears of War. El modo historia. Bueno, chao. ¡Suscríbete al canal!